Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes han adelantado, la situación para agricultores y ganaderos de las comunidades Sabana Larga, Chacuey, La Vereda, así como también La Gorra, Aminilla, Los Cerros, entre otras, de la provincia de Ajabón, debido a la fuerte sequía, están pasando por momentos muy difíciles. La sequía este año entero no ha llovido. El año pasado no llovió en el año entero. Las lagunas se quedaron secas. Y esta es la fecha que todavía hay muestra ahí, que hasta los palos se están secando. La sequía aquí está fuerte, fuerte, fuertemente. Está duro, muy duro, muy duro la sequía, sí. Fuerte, fuerte. Ya el río, ya como que dice, el río, la parte de abajo ya se secó. Bueno, aquí en Sabana Larga se ha presentado una situación crítica, porque desde el año pasado no llueve. Y ya hemos agotado todas las reservas de comida que teníamos para ganar. Se han acabado todas. Los ganaderos, así como agricultores, esperan la ayuda del superior gobierno a través del Ministerio de Agricultura y otras instituciones para que vengan en su auxilio, ya que están siendo afectados con los embates de esta fuerte sequía. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde la comunidad La Gorra, aquí en la provincia de Ajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias.